¡Suscríbete! Busco un amor, busco un querer Que me quiera a mí, que me ame a mí Que siempre viva conmigo, que no me saque la vuelta Eso no, 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 ay eso no, no, no Que siempre viva conmigo, que no me saque la vuelta Eso no, 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 ay eso no, no, no Amor esas, ¿para qué quiero? Mujeres esas, yo no las quiero Así te canta Víctor Manuel, para conquistar tu vida Así, con el alba Busco un amor, busco un querer Que me quiera a mí, que me ame a mí Que siempre viva conmigo, que no me saque la vuelta Eso no, 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 ay eso no, no, no Que siempre viva conmigo, que no me saque la vuelta Eso no, 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 ay eso no, no, no Amor esas, ¿para qué quiero? Mujeres esas, yo no las quiero Mujeres esas, ¿para qué quiero? Amor esas, yo no las quiero Y nos vamos recorriendo Mujeres esas, yo no las quiero 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 Eso sí, eso sí Mujeres esas, yo no las quiero Mujeres esas, yo no las quiero Mujeres esas, yo no las quiero